La sequía. La sequía ha afectado precisamente a algunos humedales, pequeñas lagunas. Hasta hace un año y medio, Laguna Seca sí se encontraba. Era un verdadero edén, donde no solamente llegaban aves silvestres, aves migrantes, precisamente a nutrirse de agua, a alimentarse incluso de algunas algas, sino también la presencia de muchísimos peces que crecían a gran tamaño al grado de que muchas personas iban a, ¿cómo se llama? A pescar. Hoy, a distancia de año y medio, esto es lo que existe. Lo que en su momento fue una de las presas donde afortunadamente esto estaba copado de agua, hoy en día, en este 2023, y ya desde el año pasado, los efectos de la sequía produjeron que esto se haya secado. Hoy, ni una gota de agua. Hoy, en vez de presa, los vecinos convirtieron en un campo de fútbol, aquí salen mil campos. Lo cierto es que había no solamente agua, aquí se abrevaba ganado, incluso es la historia precisamente de Laguna Seca. En estos momentos, la ausencia de lluvias del año pasado, generó que hoy, ni una sola gota se tenga aquí. E incluso, desde el mismo 2021, las pocas lluvias, aunque fueron probusas en algunos lugares, el agua no entró. Los ojos de agua que se encuentran acá para el poniente, tampoco ya no chorrean el vital líquido. Esto es parte de la sequía que se vive en el territorio de Zacatecán, el paramuestra este motor. Este sitio servía no solamente para albergar peces, sino aquí se hidrataban muchas de las aves migrantes que vienen desde Canadá y van hasta el sur de Latinoamérica. No, también servía, insisto, y sobre todo para anotir los mantos friáticos de los pozos, incluso del pardillo, de los pozos de aquí, de la misma Laguna Seca de Morfín Chávez. Hoy, hoy solamente queda esto. Pura tierra. Sí, una cancha de fútbol que les va a permitir a los chavos jugar. Y hoy, quedan muy pocas cosas. Hay que esperar que en este año, de acuerdo a la rueda salomónica, que se espera que sea un año fructífero en aguas, este sitio tenga la oportunidad de comenzar a recibir el vital líquido. Pero también esta es la oportunidad para que los usuarios de esta presa, o por lo menos las autoridades, le den una limpiada a toda esta tierra. Se la lleven. Desasolven. Si es que queremos que en el futuro esto vuelva a ser un edén. Un edén donde había vegetación. Ya la cortina está seca. Lo que anteriormente, amigos del auditorio, estaba inundado de túnez, desapareció. Para el Grupo Radiofónico 2015, informó Humberto Cáceres.